El presidente de la Federación Nicaragüense de Caratedó, Emerson Velázquez, dio a conocer los eventos nacionales e internacionales de la Selección Nacional Previo a Lima 2019. Tenemos la Open Internacional de Managua también, la Open Internacional de Nicaragua ahora, que aún no sabemos dónde la vamos a hacer. Es a finales del mes de octubre, pero está entre San Carlos, Río San Juan, entre León y Chinandega, la está pidiendo también. Y luego tenemos otros eventos, que es el Campeonato Centroamericano y del Caribe, que es en Costa Rica también. Luego tenemos el Campeonato del Mundo, que es en Chile, el Campeonato Iberoamericano, que es en México. Y está la Open de Las Vegas, que es en Estados Unidos. Los jóvenes están listos para viajar a un torneo en El Salvador en el mes de febrero, a fin de que los atletas vayan agarrando temple y se preparen mejor para los fogueos venideros en tierras extranjeras. Bueno, nosotros tenemos varios eventos internacionales. Iniciamos con estos eventos internacionales en El Salvador. Tenemos una base de entrenamiento y luego el campeonato que es el día sábado 9. E inmediatamente después regresamos a Nicaragua y nos preparamos para el Campeonato Centroamericano en San José, Costa Rica, del 18 al 24 de febrero también. Bien, regresamos y vamos a otra base de entrenamiento que va a ser en Nicaragua con la República Dominicana de cara ya a lo que es el Campeonato Clasificatorio Panamericano en Panamá para los Juegos de Lima. Comité Olímpico Nicaragüense